¡Ay, hola! Yo soy Memo Tilas y me encuentro desde el Parque El Poblado y tenemos acá un sueño y es preguntar ¿cuáles son sus sueños? ¿Listo? Entonces, venga, acompáñenme porque queremos saber ¡Ay, la gente que es lo que aspira, que es lo que sueña tan lindo! ¡Vamos, ay! Mi amor, a ver, cuénteme, ¿cuál es su sueño? Ser millonaria Por el momento, tú viste para una almohábana y eso es muy importante ¡Dani! ¿Te puedes ir, Dani? Hágale, tranquilo, que no hay problema ¡Ay, Dani! Cuéntame, ¿cuál es tu sueño aparte de terminar esta pared? Que llegue rápido la quincena Pues, como ayudarle a mi familia, sacarlos adelante Voy a votar por ti Señorita Sonia O, te voy a decir, Soni Soni, cuéntame, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño, ser una gran médica ¿Estás luchando por eso? Sí, señor ¡Ay, es que señor! ¡Ay, no, mi sueño es que no me diga así! ¿Cómo es tu nombre? Jerry Montoya Jerry, ¿cuál es tu sueño? Conocer el cielo ¡El cielo! El cielo que promete Dios Muy bonito, eso me gusta Él quiere conocer el cielo que promete Dios ¡Ay, no, me mató con esa tan hermoso! Cuénteme, ¿cuál es tu sueño? Dejar algo en la escultura para mis hijos ¡Qué bonito! Así sea un techo y que ellos continúen Doña Nelly, cuénteme, ¿cuál es tu sueño? ¡Ay, mi hijo bendito! Seguir siendo muy feliz Todo es importante ¡No, nos vemos! Buenas tardes Gracias.